Hola amigos de YouTube, yo soy Camilo110 y estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy aprenderemos a formatear cualquier computador sin necesidad de tener una unidad boteable, ya sea DVD o USB. Para comenzar con el procedimiento deben tener instalado y descargado en su ordenador una ISO, un sistema operativo y el programa UltraISO, el cual podrán encontrar en la descripción. Lamentablemente por motivos de derechos de autor no puedo publicar ninguna ISO, pero las pueden buscar en internet para descargar. Ya teniendo descargada la ISO, instalado el programa UltraISO, nos dirigimos hacia la ISO que la deben tener más que todo en la carpeta de escritorio o en descargas. Ya teniéndola en el escritorio, vamos a la opción de UltraISO, dando clic derecho sobre la ISO, ahí saldrá la pestaña de elementos, damos en el icono UltraISO ahí y montar en unidad E. Esto hará como si tuviera un DVD boteable, pero no lo tendrá así el computador que tenga una bandeja de DVD. Ya teniendo esto, lo que hacemos es ir a equipo, entrar a la unidad E, que en general es una unidad falsa. Entramos ahí y ejecutamos el archivo de setup del sistema operativo. Cuando lleguen a la parte de elegir disco duro para la instalación de Windows, no deben ni formatear ni eliminar las particiones que posee el computador, ya que lo pueden dejar inservible al eliminar la ISO con la que están trabajando en este momento. Lo único que deben hacer es dar clic sobre el disco local C si tiene bastante espacio, en mi caso pues tiene espacio para instalar un segundo Windows, ahí saldrá un aviso que dice que ya hay una versión instalada de Windows anteriormente y que esta será movida a una versión llamada Windows.old. Esta será una carpeta que posee todos los archivos DLL y archivos de programa que tenía el antiguo sistema operativo. Cuando ya hayamos finalizado la instalación del nuevo sistema operativo, lo único que deben hacer, si desean eliminar el antiguo, es abrir el limpiador de disco que por defecto lo trae cualquier Windows. Lo ejecutan con permiso de administrador, aunque este programa ya los tiene. Desmarcan todas las opciones, excepto la que dice instalaciones anteriores de Windows y ahí tardará un promedio de 40 minutos en eliminar el sistema operativo anterior, ampliando la capacidad de disco y mejorando el rendimiento del nuevo sistema operativo. Yo probé este método desde el mismo computador con el que estoy grabando, que tenía anteriormente Windows 7 Ultimate y lo pasé con Windows 7 Profesional. Claramente, pues el Windows 7 Profesional tiene más cosas que el Ultimate y este ya está actualizado completamente con la última actualización que ha lanzado a Windows. Si desean un vídeo sobre cómo actualizar cualquier sistema operativo desde programas alternos, ya sea un sistema operativo original o un sistema operativo que no tenga licencia, dejen que este vídeo sea bastante apoyado y con gusto el siguiente vídeo será de esta forma. Espero que les haya gustado el vídeo, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!